Un videoclip que es un hit y es un grito de la libertad y se llama... Gritaré. Gritaré para todos ustedes. No saltaré sobre el pasión y no me diga qué debo de hacer. Y se humiré por ese muro y gritaré todo lo que quiera hacer. Y se humiré por ese muro y gritaré todo lo que quiera hacer. Gritaré, gritaré para que quiera ante los muertos. Gritaré, gritaré que viva la vida queriendo. Gritaré, gritaré con todo lo que tenga un poder. Cuando, dentro, llegará este día. Descobriré el destino que seguir. Sin tirarte a la cortesía Seguirás siendo el mismo ring Gritaré con todo lo que tenga Gritaré, gritaré Para que levante los muertos Gritaré, gritaré Que viva la vida que voy a ir Gritaré, gritaré Con todo lo que tengo dentro Dentro Gritaré, gritaré Me voy a ir Yo, yo, yo Yo, yo, yo Me voy a ir En uno En uno En dos Cada uno En dos Los 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!